Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Ferrari porque Ferrari ya ha confirmado 4 pilotos para el simulador e incluyen a Pascal Berlain que actualmente corre la Fórmula E con Mahindra y Brendan Harley que antes era de Red Bull y bueno, como sabemos, el equipo Maranello ya ha hecho público cuáles van a ser los actores principales del cada vez más importante simulador durante la próxima temporada y bueno, como sabemos, como yo ya les dije, los pilotos simulador elegidos por Ferrari son Pascal Berlain que antes estuvo en Mercedes y que actualmente está con el equipo Indio Mahindra en la Fórmula E y bueno, y además también se ha hecho la llegada de Brendan Harley, del neozelandés Brendan Harley y bueno, y además en cuanto al resto de pilotos, dos viejos conocidos Ferrari son los italianos Davide Rigón y Davide Rigón que actualmente está corriendo en GT y otro que ya es veterano en los trabajos de simulación es el también italiano Antonio Focco y ostenta en el récord de permanencia la Ferrari Drivers Academy si bien parece que este año su etapa en fórmulas parece ya haber terminado y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver